Oye, ¿cómo dijiste que te llamabas? Me llamo Broly ¿Quieres uno, Broly? Salió educado Saben deliciosos, ¿eh? Toma ¡Ah! ¡Primero debes abrirlo! Puedes comerlo, Broly Y bien, es delicioso Vamos, ¿no me vas a dar las gracias? Dale las gracias, Broly Te lo agradezco, te lo agradezco mucho ¡Cuánta educación! Con un gracias es más que suficiente Gra... Gracias ¡Muy bien!